Hola, ¿qué tal, amistades? Soy Juan Carlos de Juan Carlos de los Cócteles y el día de hoy viene una de mis secciones favoritas. Bueno, más bien mi única sección, además de la normal, cócteles en el cine. El día de hoy vamos a hablar del Manhattan. El Manhattan es de los cócteles clásicos en todas las bares a los que vayas, ¿no? Es bastante simple, es histórico, es clásico, pero particularmente vamos a hablar de lo que pasa en el día de hoy, ¿no? En el día de hoy, que vamos a hablar del Manhattan, vamos a hablar también de la película Some Like It Hot. Que es de 1959, en donde sale Marilyn Monroe. En esta película son dos músicos que presencian un asesinato y están escapando de la justicia y se visten de mujeres, se meten a un vagón y se enamoran, pues, precisamente de Marilyn, ¿no? Como de seguro pasará en todas las películas de Marilyn, no las he visto todas, me imagino que también son varias, pero bueno, eso es lo que pasa. Este coctel es bastante sencillo, solamente requieren tres cositas. Whisky de Centeno, es un poco difícil de conseguir en algunos lados, pero lo pueden encontrar en algunas vineterías muy especializadas, tales como vinos América, si es que están en México, o la Europea, que también está en México. Si están en Estados Unidos, pues es fácil de encontrar, si están en otros países, pues ahí sí van a tener un poco de bronca, no sé cómo esté el surtido de estos whiskies, pero pueden utilizar bourbon en el peor de los casos, ¿sí? Jim Beam. Podrían utilizar whisky de Tennessee, pero la receta original es con whisky de Centeno. Si quieren hacer un verdadero Manhattan, es con whisky de Centeno, ¿no? También van a necesitar un poco de vermouth dulce y el buen amargo de angostura, que si han visto mucho mis videos, pues recordarán que el amargo de angostura lo utilizamos en el video del Old Fashioned, ¿no? Bien, ahora, en nuestro shaker vamos a agregar 20 mililitros de nuestro vermouth dulce. Yo estoy utilizando una marca que es Martini, no es la mejor, pero no está mal, no está mal, la verdad. Después, nuestro whisky de Centeno, yo estoy utilizando una marca que se llama Wild Turkey, que es de Kentucky, es bastante bueno, la verdad se los recomiendo, me gustó mucho, nunca había probado esta marca y también tienen bourbon, así que, altamente recomendado. Ahora vamos a utilizar 50 mililitros de nuestro whisky de Centeno. Tenemos 30. Y 20. Y finalmente vamos a agregar un dash de nuestro amargo de angostura. Me encanta olerlo. Mmm, rico, rico. Uno. Otro más. Porque, pues, bueno, esto ya es personal, ya es dedicado aquí en cuántos dashes le quiera poner, pero, si son nuevos probando el amargo de angostura, les recomiendo que solamente sigan las instrucciones. Si ya están experimentados con su sabor y los efectos que deja en su bebida, pues, pueden hacer lo que gusten. Ya lo pueden personalizar un poco más. Vamos a agregar unos hielos, siempre digo hielos, hielos a nuestro shaker. Y, bueno, primero nos vamos a deshacer de esto, que es un poco de... Este es un truco que me enseñó mi amigo barman, Charlie. El buen Charlie que fue barman en Nueva Zelanda durante un año, más o menos. Y me dijo, oye, ya vi tu tip de llenar la copa con hielos para que se enfríe. Mejor inténtalo con un hielo y agua mineral. Y al parecer sí, se enfríó bastante bien. Llevo lo que ha durado este video. Pero bueno, agitamos por 12 segundos, amigos. Lo abrimos. Y lo servimos en nuestra copa coctelera previamente enfriada. Y ya nada más de adorno, vamos a usar de garnish una pequeña cerecita coctelera. Y ahí tienen, amigos, un Manhattan. Ciertamente este es un coctel muy rico. A mí me gusta mucho el Manhattan. Se me hace que tiene muy buen sabor. Se siente lo dulce, justamente, del vermouth dulce. Lo fuerte de nuestro whisky de centeno. Y, por supuesto, lo aromático del amargo de angostura, ¿no? Pero fíjense, yo siempre que había preparado este coctel, justamente lo hacía con bourbon. ¿No? Porque no tenía whisky de centeno. Pero ahora que lo uso con whisky de centeno, no sé si será por esta marca de que es muy, muy dorado. Si alguna vez lo encuentran, van a ver que es muy dorado y el bourbon tiene que ser un poco más oscuro. Entonces, a esto lo deja un color más, más cobrizo y no particularmente rojo. Pero no está mal. No está mal. Lo deja bien. Prácticamente esta es la receta. Sí, oscuro, no puedo casar en tu mamá. Pero ella y yo, no estamos construidos de la misma manera. Podemos tenerlo. Sí, no, no. Oscuro, no puedo casar con ti. No podemos casar en todo. ¿Por qué no? Bueno, en el primer lugar, no soy un hombre natural. No importa. Yo llego, llego todo el tiempo. No importa. Bueno, este coctel es viejo, amigos. La realidad es que, aparte de ser muy rico y poderoso, es viejo. Sí, fue inventado en 1870 en el Club Manhattan, en Nueva York. Así que ya se podrán imaginar lo rico que es, ¿no? Sabe, sabe del siglo antepasado incluso. Es fuerte, no les voy a mentir, es fuerte. Si no suelen tomar mucho, sí se les va a hacer bastante fuerte. Pero a mí me gusta mucho ese saborcito dulce que le deja. El vermut rojo, lo rasposo del whisky. Y el amargo de angostura se esconde bien. Bien, no es ni mucho ni poco, pero queda bien, queda bien, queda bien. Y estoy seguro que esa cerecita al final que le echamos, al final va a saber a gloria. Va a estar riquísimo. Pero bueno, amigos, amistades. Muchas gracias por ver mi video. Ahí nos vemos en la próxima entrega de Cócteles en el Cine. O si no, pues el viernes que les enseño a otro coctel. Que tengan buen día, buena mitad de semana y nos vemos. Gracias por ver.